¡Hola a todos! Yo soy Alicia, bienvenidos un día más a mi canal. Como veis por el título, hoy os traigo por fin otro haul de Shein y AliExpress. El anterior que hice os gustó mucho, entonces tenía muchísimas ganas de enseñaros algunas cosillas que he ido pidiendo en este tiempo. No es tan grande como el anterior, pero bueno, son cosas que me hacían falta, sobre todo son cosas de la casa, cosas beauty, hay algo de ropa, hay un poco de todo. Así que no me lío y vamos a empezar. Primero voy a empezar por Shein, que es donde más cosas he pedido, y luego ya al final os enseño las cosas de AliExpress. Os recuerdo que en Shein es muy importante ir haciendo la recogida de puntos diariamente, porque luego los puntos se transforman en dinero, entonces nos va a venir luego muy bien para ahorrarnos un poquillo de dinero. Os voy a ir diciendo los precios de todas las cosas que os voy a ir enseñando, tanto con puntos como sin puntos, para que veáis de verdad el descuentito que hace, porque merece mucho la pena. También os recuerdo que si os metéis dentro del apartado de rebajas en Shein, de vez en cuando ponen rebajas del 99%, y sí, habéis escuchado bien, donde comprando una prenda a la segunda os sale al 99%. Yo eso lo descubrí en verano, un poquito tarde ya, pero me vino súper bien porque me pedí un vestido y un bikini, y me salió todo como 11 euros, en plan el vestido ya eran 11 euros y el bikini creo que se me quedó a 1 euro. Entonces de vez en cuando, cuando os metáis en la aplicación, ir echándole un ojillo a todas las ofertas que tienen, porque merece mucho la pena. Vale, voy a empezar con las cosas del hogar y luego al final voy a dejar las cositas de ropa para ir siguiendo un poco un orden. La verdad que es que últimamente estoy algo obsesionada con las cosas que sirvan, tanto para organizar como la decoración de la casa, y estoy siempre ahí bicheando cosas. Y tenía ganas de comprar eso de aquí, compré no el cojín entero, sino simplemente la funda en Shein, y me encanta, o sea, me ha sorprendido para bien, porque es que es súper gordita la tela, y encima, no sé, me parece que es súper mona. Aquí lo podéis ver un poco mejor, es en tonos tierra y beige, así clarito, y con los pompones, que a la gata le encantan. A ver cuánto tarda en romperlo. Solamente por delante tiene este tejido, y luego por detrás es completamente liso, blanco. Tenía ganas de que toda la casa se viera como más igual, todo así en tonos blancos, marroncitos, porque es como tenemos las paredes y todo. Entonces tenía ganas de unos cojines a juego, porque los que teníamos antes, que creo que, bueno, se ven en mi vídeo anterior de Haul, que lo dejaré por aquí si no lo habéis visto todavía. Uno era con una cebra y el otro era negro, entonces como que chocaba mucho con la casa. Y me encantan esos colores, así como más nórdicos. Y este creo que estaba a 13, lo voy a mirar, para asegurarme. Pero este era un poco más caro, estaba a casi 14 euros. Y al final con las ofertas, con el descuento y todo, se me quedó en 11. Así que mira, 3 euros que me he ahorrado. Y también me pedí esta funda de aquí, que es mucho más simple, pero es que son, de verdad, son súper suaves. Esta es como más gordita, como un tejido así un poquito más grueso. Y este es más como tejido de peluche, me encanta. Y tiene así como rayitas, es súper suave, es un color más oscuro, marroncito. Y también por detrás es liso. Y este era mucho más barato, creo que estaban a 3 euros. Sí, estaban a 3 euros y aquí la oferta no es tanto, pero son 2 euros y algo. Y en cuanto a las medidas, este de aquí es un italla, pero era 45 por 45, que según estaba mirando es como la medida así estándar de los cojines. Y este sí que estaba en 45 por 45 y también había otra medida que era 50 por 50, un poquito más grande. Y la verdad que estoy súper contenta. Me quiero comprar más, pero bueno. Más a ver. Hostia, la que dio. He movido todo el chiringuito, así que a lo mejor ahora el ángulo es un poco diferente. Pero bueno, lo que os estaba diciendo es que me quiero comprar más, porque ahora estoy un poco obsesionada con los cojines, me encantan. La siguiente cosa que me pedí es esto de aquí, seguimos un poco con las cosas así para la casa. Esto, que madre mía está un poquito lleno, es un organizador para el baño, porque encima del mueble siempre al final empezaba a poner botecitos y era un poco caos. Entonces me pedí esto de aquí, que me costó 2 euros y poco, la verdad que está súper barato. Y me resulta súper cómodo, porque al final lo que os decía, el mueble del baño estaba lleno de botes, no sabía dónde poner las brochas, no sabía dónde poner mil cosas. Y esto es una tontería, pero la verdad que me pareció encima súper mono, así blanquito. Sobre todo he puesto cosas que utilizo prácticamente todos los días. El desmaquillante de ojos, también sombras de ojos, tengo por aquí más. Luego productos que son para limpiado facial. Todo lo tengo súper a mano. Y lo mejor de todo, que es que de verdad es una tontería, es el cajoncito este de aquí, porque lo he utilizado para guardar los algodones, para cuando me desmaquillo la cara. Me parece la cosa más cómoda del mundo, o sea, de verdad, parecerá una tontería, pero yo antes tenía todos los algodones metidos en un cajón. Y es que al final ese cajón vas guardando cosas, y cada vez que me quería desmaquillar tenía que sacar todo. Y ahora esto es que hago así, cojo uno y ya está. Me parece muy cómodo. También me pedí algunas cositas de maquillaje, y es este, bueno, en realidad de maquillaje como tal solamente me he pedido una, que es esta sombra de aquí, de She Glam. Lo enseñé en una foto de Instagram, utilizándola, y me encanta, o sea, increíble. Cuestan solamente dos euros, dos euros y poco, y es que pigmenta muchísimo. Es esta sombra blanquita, como de glitter. Son como pequeñas partículas de purpurina. Bueno, intentaré dejar alguna foto, porque si no, no creo que nos aprecia. Tienen estrellitas, puntitos blancos, me encanta, o sea, es súper chulo. Incluso el día en el que lo estrené, me acuerdo que me fui a un centro comercial, y la chica de una tienda incluso me dijo, oye, ¿te puedo preguntar algo? ¿De dónde es la sombra que llevas? Porque es tan llamativa y tan bonita. Y cuando le dije que era de Shein, se quedó como, ah, ¿en Shein venden maquillaje? Y yo, sí, la acaban de sacar hace poco, y la verdad que lo que estoy probando me está gustando mucho. También tengo ganas de ir pidiendo más cosas, sombras de ojos y todo, pero bueno, ya más adelante iré pillando cosillas. La siguiente cosa que os quería enseñar es también relacionada con el maquillaje, y son estas sombras de aquí, son cinco sombras por un euro cincuenta, y la verdad que me han sorprendido para bien, ya las he ido probando. Sobre todo lo pedí porque necesitaba una sombra para poner un poquito de iluminador aquí en la zona del lagrimal, no tenía ninguna, y es esta chiquitita, así, de ese estilo, que es como muy pequeñita. Y me gustan mucho porque son muy suaves, pero no tan suaves que se doblan, son muy, no sé, la verdad que para lo que cuestan, yo pensaba que no me iban a gustar tanto, pero leí los comentarios y todos eran buenos, así que dije, mira, pues lo voy a probar a ver qué tal, y me gustan mucho. Sobre todo también quería una para difuminar, que utilizo esta de aquí, porque tenía una que era muy pequeña, entonces dije, mira, pues, me pido el pack este, que hay algunas que necesito, y veis esta que es un poquito más gruesa, para así difuminar. Y me encanta, es con lo que me he maquillado hoy, que me apetecía recrearme un poco más hoy en el maquillaje, y me gusta mucho. Son doradas, y esto de aquí es como azul grisáceo, que no sé, me parecen que son como muy elegantes, muy bonitas. La siguiente cosa que os quería enseñar, es una bomba de baño, y la verdad que es que yo no tenía ni idea de que Shein tenía bombas de baño, la verdad que últimamente están sacando muchísimas cosas nuevas, y me encantó, porque es que huele genial, huele muy bien, todavía no la he probado, porque os la quería enseñar primero. Me recuerda algo este olor, a cuando era pequeño o algo. Y lo mismo, todos los comentarios eran súper buenos, y encima es que por el precio que tiene, la caja me parece súper mona, es así de cartón, con estos tonos pastel, súper bonitos, y la bomba de baño en sí es así, es bastante grande, no sé si lo podéis apreciar, es como la palma de mi mano, tengo muchísimas ganas de probarlo, no sé si lo he dicho, pero la bomba de baño fueron 3 euros, pero al final con el descuento y todo se me quedó en 2.20, cosa así, y la verdad que está súper bien, son como las bombas típicas de Lash, y por la mitad de la mitad de precio, así que en el momento tiene muy buena pinta. La siguiente cosa de sí, no me pude resistir, sobre todo por el precio que tenía, y son otros pendientes, siempre os tengo que enseñar pendientes, madre mía, últimamente, pero es que costaban 75 céntimos, obviamente son los que al final con el tiempo se van a poner malos, yo muy pocas veces me cambian los pendientes, siempre llevo como los típicos así pequeñitos de aro, y siempre llevo estos, pero al final alguna vez pues que quiera grabar, o que quiera ir a darme una vuelta o algo, y me los quiera cambiar, pues no me importa que sean los que se ponen malos, porque para lo poco que me los pongo, no merece la pena gastarme más, entonces son así, son muy parecidos a los que llevo puestos, así chiquititos de aro, pero son como si fuesen mini cadenas, no sé si lo podéis notar, y lo mejor es que en el mismo pack de los pendientes, por 75 céntimos todo, venía esto de aquí, que ya sabéis que estas cosas me encantan, es esto de aquí, es como una serpiente, para ponértelo en la oreja, y me parece que queda súper chulo, pero esto igual, para alguna foto, para algún vídeo, cualquier tontería, es que queda súper chulo, y es que las tres cosas por menos de un euro, vale, creo que es lo último ya, bueno, sí, es casi lo último, esto de sí, que bueno, para quien tenga animales en casa, perro o gato, me apetecía enseñaroslo, porque la verdad que a mí me gusta ver estas cosas, y es un arnés, que le compré, o sea, que compré para mi gata, aunque le queda un poquito grande, pero bueno, ya más adelante, cuando engorde un poquito, yo creo que le va a quedar perfecto, es este de aquí, bueno, está puesto en el tamaño, más pequeño, pero me encantó, porque costaba dos euros y pico, y dije, ostras, para lo que cuesta merece la pena pedirlo, y se lo pruebo, a ver qué tal va, y me gustó mucho, porque la parte de abajo, es así como acolchadita, no sé, la verdad que, me da mucha confianza este arnés, es como muy resistente, y eso es así acolchadito, en la parte del pecho, entonces como que le agarra muy bien el cuerpo, y luego, tiene el enganche aquí arriba, y me gusta mucho, y la última cosa de Shein, ya la enseñé en el haul anterior, pero bueno, lo vuelvo a repetir, es este, nunca sé cómo se llama, hice el cacharro este, para ponerlo detrás del móvil, y para poder sujetarlo bien, es la segunda vez que me pido este, y la verdad es que me encanta, se me rompió, y como bueno, pues ya sabéis, que las cosas de Shein, tardan un poquito en llegar, y mientras llegaba, me compré este de aquí, en una tienda de mi barrio, y la verdad que este no me gusta, ni la mitad, de lo que me gusta, este de aquí, aparte este, tiene, o sea, es mucho más bonito, es negro, pero tiene como detalles, como si fuese mármol, lo que me gusta de este, es que no solamente se abre, sino que también lo puedes, como inclinar un poco, y me parece, mucho más cómodo, a la hora de cogerlo, este me costó, o sea, mucho más barato, que el de la tienda de aquí, costaba 1,25€, y al final con los descuentos, se me quedó en 90 céntimos, o sea, súper bien, me tendría que haber pedido más, y ya, así que sí, pasamos a la última cosa de Shein, y empiezo con, el apartado de ropa, que me pedí, la verdad que en Shein, me pedí solamente, una cosita de ropa, pero, hacerte, pues me pedí, este pantalón de chándal, que es muy normal, pero la verdad que, no encontraba ninguno, de este estilo, es ajustado a la cintura, aparte tiene, el cordón este, que te lo puedes regular, tú como quieras, y es bastante ancho de pierna, son rectos completamente, y tienen bolsillos, o sea, son súper cómodos, y mucha gente, en los comentarios ponía, que eran muy finos, y a mí, a ver, obviamente no es un pantalón, así muy grueso de chándal, no tiene ni pelito por dentro, ni nada, o sea, tiene, el tejido normal, pero la verdad es que, no me parece que sean muy finos, son exactamente iguales, que unos de Zara, que ya tengo, así que, me parece que están súper bien, esto sí que es verdad, que me pareció un poquito caro, para ser Shein, porque estaban a 17 euros, y ya los, o sea, ya me los quería pedir, hace tiempo, pero, hasta que no encontrase, algún código súper descuento, o, ahorrase más puntos, no me los iba a pedir, porque no me parecía, no sé, que costase en ese precio, entonces, al final, conseguí que se me quedasen, en 12 euros, que bueno, no está mal, es el precio medio, que está en casi todas las tiendas, entonces, lo veo bastante bien, y es que yo ya tenía otros, como os he dicho, de Zara, que son muy parecidos, pero no te, o sea, no te los podías, regular en la cintura, ni tampoco tenían bolsillos, y, me los ponían, aún así, muchísimo, entonces, dije, mira, por cambiar, para que la gente no piense, que estoy siempre con los mismos pantalones, pues, me compro estos, y, no sé, me apetecía tener unos así, me parece que, aunque se ha echado, al quedan súper chulos, y la verdad que es que, son súper cómodos, con el top este, que tengo puesto ahora blanco, los pantalones estos grises, y con una americana negra, creo que queda súper bien, es un outfit que, no falla, y hasta aquí, han sido todas las cosas, que me he pedido de Zin, pasamos ahora, a lo que pedí en Aliexpress, y siguiendo con las cosas de ropa, es este, chaleco, que algunos de vosotros, ya habréis podido ver, en el anterior vídeo, que si no lo habéis visto, lo dejo por aquí, o por aquí, en los looks, con chaleco, que os grabé, os recuerdo, que abajo en la cajita de información, voy a dejar el link, a todas las prendas, también voy a dejar, abajo indicado, la talla que tengo, de todas las cosas de ropa, vale, por si os queréis guiar un poco, yo mido unos 66, 67, así que no soy muy alta, así que para, por si os queréis comparar, antes de pedir, tanto de Zin, como en Aliexpress, lo que hago, es fijarme muy bien, en la tabla de medidas, que vienen, y también, es muy útil, los comentarios, si hay comentarios, en plan con foto, que te explican un poco, como es el material, o también la talla, que se pidieron ellos, yo lo que hago también, es compararme mucho, con esas personas, en plan, mira, pues esta tiene el cuerpo, un poquito parecido a mí, que tallas ha cogido, entonces, intento tener, como toda esa información, en cuenta, antes de hacer el pedido, es por eso, que para el chaleco, lo que hice, fue pedirme, la talla M, cuando yo suelo ser, XSS, y creo que, acerté totalmente, porque lo que yo quería, era, poder ponérmelo, a modo vestido, porque, como veis, es bastante largo, y bastante anchito, y también, poder ponérmelo con unos pantalones, o con lo que yo quisiera, pero no quería, el típico chaleco ajustado, y este, al final, me costó 13 euros, y me gustó mucho, es bastante grueso, no transparenta, para nada, y es muy calentito, o sea, nada que envidiar, a los que venden en Zara, o en Inditex, o en estas tiendas, así que, súper bien. La última cosa de ropa, que me pedí, fue este vestido negro, que es muy normal, pero es así, de cuello alto, fueron solamente 10 euros, y me encanta, porque no tenía ningún vestido negro, que me pudiera poner en invierno, que fuera de manga larga, que fuera más gordito, y este, la verdad que me encanta, no sé, como que se ajusta súper bien al cuerpo, además, tiene, en uno de los laterales, esta cuerda de aquí, le da un toque diferente, aparte, ahora, se lleva muchísimo, entonces, lo que hace esta cuerda, es que lo podéis subir, un poquito, si queréis, el vestido un poquito más corto, o pues lo podéis dejar más suelto, para que no sea tan cortito, que sea un poco más largo, y es bastante gordito, no sé, me gusta mucho, y no se transparenta nada, y, estoy súper contenta con él, con una americana, la verdad que creo que queda, muy bien, es como muy sexy, muy elegante, con unas botas altas, negras, es una plena súper básica, cuando no sepas qué ponerte, te puedes poner eso, y ya, sales del aprieto, bueno, y ya solamente quedan dos cosillas más, para enseñaros de Aliexpress, que son cosillas como muy tontas, pero a mí la verdad que, me gusta mucho, y una de las cosas, es un peine, o sea, un mini cepillo, que es este de aquí, o sea, diréis eso, que es, pero, no sé dónde lo vi, ni por qué me dio por comprar esto, pero, ojo, me gusta mucho, es un peine, creo que es especial, para peinar la barba, para qué viene bien este tipo de peines, pues, yo lo que hago, es cuando tengo muchos pelillos así sueltos, que me pasan muy a menudo, como podéis ver en mis vídeos, y siempre me estoy peleando con ellos, entonces, viene muy bien para peinar esos pelos, que se quedan así como por arriba, lo que hago es poner un poquito de laca, directamente en el peine, y luego voy peinando un poquito así hacia abajo, y me va súper bien, y también para cuando me quiero hacer una coleta, mi pelo, es como que me cuesta mucho que quede como muy liso, y entonces con este peine, lo consigo cepillar muchísimo mejor, para que saliese muy bien la zona, y que no quede al final ningún pelo suelto, o también, si sois de las que os gusta peinaros los baby hair, que salen por, uh, ya me ha caído, los baby hair, que salen cuando os hacéis una coleta, que os gusta hacer como así remolinos, que a mí me parece súper bonito, yo nunca lo he hecho, pero la verdad que cuando lo veo me gusta mucho, solo que yo no tengo la paciencia de ponerme a hacer eso, pero también se suele utilizar este tipo de peine para eso, entonces, no sé, fue súper barato, no llegó al euro creo, fueron 50 céntimos, y la verdad que, lo utilizo prácticamente todos los días, lo tengo aquí puesto, y encima súper chiquitito, lo podéis llevar en el bolso, y cuando eso os podéis retocar un poco el pelo, y vamos ya con la última cosa que pedí, que esto ya tenía tiempo, pero me apetecía enseñároslo, porque todo el mundo que viene a casa dice, ¡ay, qué mono! y digo, pues lo voy a enseñar, que a lo mejor a alguien pues le gusta, y es este comedero, a mí también me parece monísimo, la verdad, con orejitas, para la gata, que me encanta, o sea, es transparente, tiene así como esta abertura por aquí abajo, y además tiene pegatinas antideslizante, y es súper cómodo, porque no lo va moviendo por todo el salón, y también lo que me parece súper cómodo, es que cada cuenco es independiente, entonces se quita, y para ponerle pues agua, comida, lo que sea, me parece que es súper cómodo, y este fue súper barato, me costó 4 euros, he visto este comedero, en muchísimas tiendas de animal, tanto Kiwoko, como tienda animal, y muchísimo más caro, o sea, lo he llegado a ver por 12 euros, y en Aliexpress lo encontré igual, por 4 euros, y me encanta, o sea, estoy súper contenta, a la gata le gusta, y súper bien. Y bueno, hasta aquí el haul, espero que os haya gustado, que no sé, que os haya descubierto alguna cosilla, y el ansia viva de comprar alguna de ellas, y la verdad que es que, no sé si soy solamente yo, pero sobre todo en estas tiendas, me encanta comprar como chorradas, que no he visto en ningún sitio, y que no sé, que sirven para algo, pero al final son pequeñas tonterías, que hacen tu vida más fácil, por así decirlo, y no sé, me encantan, y no sé, la verdad que me encanta meterme en las páginas, e intentar ahí como descubrir algún chollo nuevo, y bueno, si tenéis alguna sugerencia, o si os ha gustado este tipo de vídeos, me lo podéis dejar abajo en los comentarios, que me encanta leerlos, y hablar un poquito con vosotros, y también os recuerdo, que me podéis seguir en mi Instagram, lo dejo por aquí arriba, y suscribiros si todavía no lo estáis. Nos vemos muy pronto, en un próximo vídeo. Adiós. No llego a la cámara. I was kissing you with my eyes open, but you said, you said keep them closed and be in the moment.